La siguiente en nuestra serie de falsedades fundacionales del creacionismo es una falacia lógica ilustrativa de la sofistería fundamental tras el movimiento creacionista, la idea de que en verdad, en verdad, en verdad creer algo es lo mismo que saberlo. Cada religión alega creer como lo hace por razón, educación o inteligencia dada a ellos por su dios en revelación, pero ya sea que lo admitan o no, todas ellas asumen su conclusión preferida en base a fe, y esto seguiría siendo cierto aunque todos sus dioses existieran. Cree tanto como quieras, pero sin importar que tan firmemente te convenzas, no cambiará la realidad de las cosas. Ver es creer, pero ver no es saber. Creer no es saber. Las convicciones objetivas son insignificantes en la ciencia y el testimonio ocular es la forma de evidencia menos confiable. Por ejemplo, si salgo a mi patio y veo a un enorme saurópodo caminando a media calle, por supuesto que estaré convencido de lo que veo. Tal vez esté aún más satisfecho cuando lo siga y vea que puedo tocarlo, tal vez montarlo si quiero. Cuando recupere la suficiente cordura para ir por una videocámara, tal vez no pueda encontrar a la bestia nuevamente, porque no sé por dónde se fue, pero eso no importa, porque lo vi, lo escuché, lo olí, lo sentí y lo recuerdo claramente con una mente racional y sobria. Sin embargo, soy el único que se dio cuenta y, por supuesto, nadie me cree. Otro sujeto dice que también vio un dinosaurio, pero su descripción es completamente diferente, tanto que no es posible que estemos hablando de la misma cosa. Así que no importa qué tan convencido esté de qué pasó, puede ser que no. Si al pasar de los días no se encuentran huellas, ni excremento, ni destrucción, ni seña alguna de la bestia, ni otro testigo cuyo testimonio le dé credibilidad al mío y ninguna explicación para cómo un dinosaurio de 7 metros pudo desaparecer en los suburbios de una gran metrópolis, mucho menos cómo pudo aparecer ahí en un principio, entonces se vuelve más fácil explicar cómo pudo haber sólo dos testigos que no pueden ponerse de acuerdo en haber visto, que explicar todas las imposibilidades en contra de que ese dinosaurio en verdad estuviera ahí. Las afirmaciones positivas requieren evidencia positiva, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y eso es lo que yo necesitaría, dado que lo que propongo no es sólo extraordinario, es imposible. Pero como no hay un solo hecho que pueda demostrar que alguien pueda medir o de algún modo confirmar, mi perspectiva sigue siendo subjetiva y por lo tanto incierta. Eventualmente, hasta yo, el testigo, tendré que admitir que, aunque lo vi, sigo sin saber si en verdad estuvo ahí, sin importar que crea que sí. Tengo un posgrado en ciencias geológicas de la Universidad de Texas. Soy estudiante de paleontología, la cual, por si no lo saben, es el estudio de formas de vida antiguas. Siempre estamos encontrando cosas nuevas en el registro fósil. Ese registro ya es mucho más extenso de lo que cualquiera pudiera suponer y algunas de las muchas cosas que hemos encontrado son bastante extrañas, así que todo tipo de cosas pudieran estar ahí, incluyendo esto. Lo llamo Godzilla saures dios. ¿Es probable que esto haya existido? Bueno, siendo filosóficamente correcto, tendría que decir que sí. Es técnicamente posible que esta forma del épidosaurio pudo haber existido, incluso concedo que es concebible que podamos encontrarlo en el registro fósil algún día. Pero olvidemos lo que es posible y concentrémonos en lo que es probable. ¿Hay alguna razón para creer que esta gigantesca lagartija existió? No. Ninguna. Digo, hubo muchas películas folclóricas y hay un montón de fans del Kaiju a quienes les encantaría que esta cosa fuera real, pero aparte de algunos fans devotos y su adorada ficción, ¿qué evidencia hay de Godzilla? Ni una sola cosa que alguien pueda verificar. Consecuentemente, existe toda indicación de que el rey de los monstruos es un personaje ficticio. Si encontrara una huella del tamaño de un Tyrannosaurio entero, por lo menos sería algo, pero no sería suficiente para justificar la ilustración. ¿O sí? Necesitaría montones más de evidencia que eso. Digo, ¿cómo puedo decir que sé todos estos detalles acerca de algo que no puedo demostrar que es real, especialmente si no tengo motivo para imaginar cosas y en un principio? Aún así, vivo en un país donde tengo la libertad garantizada constitucionalmente de creer lo que quiera, y me gustaría creer que algo así existió alguna vez. Nadie puede probar conclusivamente que ningún reptil extinto se veía así, ¿verdad? Nunca descubriremos todas las especies que han vivido, y la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, así que no puedo creer que Godzilla fue real siquiera. ¿Qué tal si empezara a nombrar todo tipo de detalles que supuestamente supiera de Godzillaosaurus? ¿De qué color era o sus peculiaridades reproductivas o la forma única en la que respondería a ciertos estímulos? Y digo todo esto como si tuviera los hechos y resultados de análisis necesarios para probar cada punto, cuando en verdad no tengo indicación alguna de que algo así haya vivido siquiera. ¿Y si no me detuviera ahí? ¿Y si no solo dijera que Godzilla pudo haber existido? Dada la completa falta de evidencia, tan solo ese comentario me hubiera costado mi credibilidad como científico. Incluso si dijera que probablemente existió, mi reputación se vería arruinada porque no puedo sustentar ese alegato, pero digamos que fui más allá todavía y afirmé que existió. No que pienso que existió o que creo que existió, sino que sé que existió. ¿Qué le pasa a mi credibilidad entonces? ¿Puede alguien decir algo así sin perder la confianza de los demás? Si no tengo evidencia positiva que me respalde y por ende no puedo probar que tengo razón sobre cualquier cosa que profeso saber, si entonces sigo adelante y aseguro que Godzillaosaurus en verdad rondó las islas japonesas hace dos millones de años, ¿sería una afirmación honesta? Por lo regular cualquiera con tan mala reputación que llegue a afirmar tales proclamaciones positivas sin el soporte adecuado perdería el respeto de sus conocidos y sería acusado de fraude, cualquiera menos un religioso. Cuando hombres supuestamente santos hacen exactamente lo mismo, entonces ya no es fraude, se llama verdad revelada. Vaya doble moral, ¿no? Por ejemplo, cuando algún pastor sube al escenario en una de esas iglesias del tamaño de un estadio para afirmar de hecho quién es Dios, qué es Dios, lo que quiere, odia, necesita, no tolerará o hará por quién, cómo y bajo qué condiciones, no tienen ningún dato que pueda mostrar que están en lo correcto acerca de lo que han dicho, pero hablan con toda la seguridad del mundo. Aun cuando se contradicen unos a otros, siguen completamente confiados en sus propias aserciones vacías. Así que, ¿por qué ninguno de las decenas de miles de creyentes jadeantes y de ojos llorosos tienen la sensatez de preguntar cómo lo sabe? Bueno, para todos aquellos que nunca hicieron la pregunta, aquí está la respuesta. No lo saben. No hay forma que nadie pueda saber esas cosas. Lo inventan sobre la marcha. Estos sermones son el mejor ejemplo de especulación ciega afirmados como si fueran verdad y medidos por un diezmo. Si alguien o todos son llamados mentirosos por afirmar algo así sin evidencia, entonces, ¿por qué hacer excepciones para los evangelistas? Pues estos charlatanes obviamente también son mentirosos. El clero está en la misma categoría de credibilidad cuestionable que los vendedores por comisión, políticos y reclutadores militares. Podrías criar a una comunidad de niños para creer en Cthulhu si siempre insistes que es real. Si los haces adorarle regularmente y que le recen con miedo, rogándole por señales o impresiones que les revele su existencia, entonces por lo menos algunos niños eventualmente afirmarán haber experimentado a ese dios a pesar del hecho de que siempre existió solo en la ficción. Ocultistas, trascendentalistas y sanadores de fe de cada religión saben del engañoso poder de la fe. No importa cuáles dioses o espíritus le recen, no importa qué devoción uno practique, si el ambiente del ritual es adecuado, entonces la fe puede preparar a la mente y a los sentidos para percibir o experimentar lo que el sujeto quiera creer. Hechos y visiones aparentemente milagrosos ocurren en cada fe porque la fe misma es la causa, en vez de aquello a lo que los devotos le tienen fe. Este debe ser el caso porque la fe es el único lazo común entre todas las creencias religiosas. Los creyentes a menudo dicen que saben de hecho que sus creencias son la verdad, testifican cosas de las que no saben nada, fingen presenciar cosas que en verdad nunca han visto y les gusta usar términos rimbombantes como conclusivamente probado, cuando en realidad solo hablan de expresiones sin fundamento y viceversa. A menudo afirman verdad absoluta cuando están hablando de mentiras descaradas y con demasiada frecuencia repetirán y apelarán a argumentos que saben que se ha comprobado que son erróneos. Pero si tú crees en la verdad, entonces debes asegurarte que las cosas que dices son verdad, que pueden ser defendidas con exactitud y correctas académicamente. Y si no lo son, debes corregirlas. No dirías saber algo que no puedes probar que sabes y no hablarías acerca de probar algo a no ser que claramente estés usando ese término en el mismo sentido que lo haría una corte de ley. Los científicos deben elegir sus palabras con mucho cuidado porque la ciencia es brutal en la revisión comunitaria y ningún científico jamás podría divulgar propaganda como lo hacen los fanáticos religiosos o los medios noticiosos. Por eso dicen que el diablo está en los detalles. En primer lugar, la verdad es más que solo hechos. Implica algo que es completa y absolutamente cierto. Así que más vale que cada palabra sea correcta o no es verdad. Y según el tema, tal concepto seguramente está más allá de la comprensión humana. La verdad puede ser perseguida, pero nunca poseída. Por eso es que debemos confiar en aquellos que buscan la verdad y dudar de aquellos que dicen tenerla. Un hecho es una unidad de información que es verificablemente cierta más allá de cualquier disputa. Y obviamente las creencias basadas en la fe conflictiva de diferentes religiones no califican como tal. Una creencia puede ser racional o asumida bajo fe, pero en cualquier caso, no importa qué tan convencido estés, la creencia no equivale a conocimiento. La diferencia es que el conocimiento siempre puede ser puesto a prueba para verificar su exactitud y las creencias no. No importa qué tan seguro estés que sabes algo, si no puedes demostrarlo, no lo sabes y no deberías decir que sí. Ni lo harías si en verdad te importara la verdad. El conocimiento es demostrable, medible, pero la fe a menudo es fingir saber lo que sabes que no sabes y que nadie puede saber y que a menudo solo puedes creer sin razón alguna.